Estrenando sillas, ni te cuento María con un sillón que parece el de Cristina escuchaste la silla nueva? voz de tenor tiene bueno, como anda? bien, bien, yo tengo el corazón partido a ver, porque hoy no quiero hablar de fútbol pero, hablemos de tenis quiero hablar de tenis, del Antonio Tomba Tenis Club y del Perolimpico, che, le ganamos a Brasil mira, vamos, como dicen a veces algunos intelectuales, que es casi una frase hecha vamos a tratar de construir puentes entre ambos conceptos muy bien dése cuenta muy bien es utilizable para varias oportunidades sí, para varias cosas además pero este, si lo hacemos, creo que no nos vamos a equivocar hay hilos conductores en ambos procesos que tienen que ver con primero con un diagnóstico certero de lo que se quiere y segundo, cómo trabajarlo desde la base, cómo hacerlo crecer cómo sostenerlo, cómo reciclarlo cuando hay que modificar algunas cosas que probablemente no anden como uno quisiera y uno ve los resultados, los dos se sostienen en el tiempo entonces, para hacer una síntesis sobre el que hoy día está más caracterizado a nivel mundial sin duda, sin duda el que se conoce como generación dorada creo que es una de las denominaciones más felices en el ámbito del deporte y ¿por qué? porque es precisamente eso no es un grupo de amigos o alguien, gente que ha congeniado ha sido una generación y yo recuerdo a principios de los 90's y había un entrenador muy joven, Eduardo Ovecchio que armó un equipo de básquet y dijo que había que sostener esa base de juveniles porque con el tiempo las señales que esos juveniles le iban a dar a los que venían debajo podían concretar un anhelo de un seleccionado mayor a gran escala bueno, los chicos que venían de abajo eran un tal Emanuel Sinóbil no sé si lo han escuchado sí, en realidad le copió el nombre a mi nieto exactamente Manu pero, por ejemplo esta generación se tomó también a partir de referentes dentro de los equipos principales del país pero se dio esta particularidad a la Argentina le costaba muchísimo ingresar en la NBA que, bueno, recordamos que es la liga estadounidense de básquet quizá el punto más alto que tiene este deporte a nivel mundial ahora, ¿por qué no me desasna? ¿por qué no estuvo Estados Unidos? no, se da porque tiene plaza directamente ah, tiene una plaza sí, son torneos como el nombre lo indica pre-olímpicos pero también hay antesalas a estos torneos y ahora va a haber otro que se llama repechaje que son los que quedaron afuera claro es que me parece perdóname, Fabián que me parece que Estados Unidos tiene plaza porque ganó el último olímpico bueno, es que tiene plaza asignada claro, por eso pero me refiero a ver, ¿dónde vamos? los pre-olímpicos lo que generan es la consolidación de un equipo que además tiene varias chances de ganar no es que quedó eliminado aquel que salió tercero y cuando se ve un juego olímpico en los deportes que no son el fútbol el alto contenido simbólico que tiene un juego olímpico es hasta a veces superior al de un mundial cosa que en el fútbol es al revés claro en el fútbol se supone que a los Juegos Olímpicos se va con un equipo B o si no se va con un equipo A para ver cómo se prepara y esto no debiera ser así la verdad que es un concepto errado Brasil tomó mucho copió mucho del modelo argentino en los últimos desde el 2004 en adelante ¿estás hablando de fútbol? de fútbol porque Argentina gana dos oros y entonces los brasileños dicen sí, nosotros somos pentacampeones de mundial, etc. pero nos falta en el oro olímpico entonces armaron un equipazo van a ir Brasil y Uruguay a Londres 2012 con lo mejor que tienen muchos jugadores incluso en las selecciones nacionales mayores de ambos países bueno, pero volvamos al tema de la generación dorada a la Argentina le costaba mucho entrar en la NBA hasta que apareció un Valencia un antecesor Pepe Sánchez un tipo muy lúcido sé que es profesional yo no sé si en ingeniería realmente tengo que meter la pata pero hace poco estuvo vieron el programa que tiene Adrián Paenza en la TV Pública sí, el debate claro, el debate hablando sobre ambientalismo bueno, Pepe Sánchez está un poquito pasado en edad pero por la influencia por el peso que tiene por el símbolo que es los propios compañeros que son menores que él y el entrenador intercedieron para que Pepe Sánchez formara parte del grupo sí, hasta jugó unos minutos claro, poquito como para acompañar pero todo lo que es el día a día el hecho de poder conversar analizar son juegos tan tácticos donde siempre conviene una visión un poquito más allá de lo obvio y además lo que surgió fue la noción de el referente de lo que se llama el líder conductor de grupo que sin duda lo de Ginóbili ha sido ha trascendido creo que hasta el propio techo que él se había puesto porque yo destaco el el sábado fue un partido terrible terrible que es el que yo no vi porque estaba con Sandra Russo en el teatro claro pero bueno muy probablemente puedas ver alguna síntesis porque ha sido un partido muy difícil con un equipo que es Puerto Rico que históricamente la tuvo muy mal a la Argentina y bueno había que ver lo que fue la entrevista post partido que le hace el periodista Daniel Shakubovic que es un especialista en basque bueno Ginóbili estaba al borde del llanto a punto de quebrarse y no hablaba o no emitía frases de ocasión o frases hechas y él hablaba de lo que era para un tipo consagrado mega estrella multimillonario si se quiere decía hubiera sido devastador quedar mal con la gente con nuestra gente hablaba de esa relación empática entre el deportista y el ambiente que es el público que se siente un poco representado por lo que es la camiseta y yo recordaba que esa misma sensación en la que a mí me quedó de Diego Maradona en los mundiales de México y de Italia porque ya ahí se advertía en Maradona que había roto el cassette él se asumía como en un rol protagónico muy diferente al que estaba encorsetado antes que podía ser el chico humilde que va creciendo simpático pero no Diego ya asumía otro tipo de actitudes y se las noté a Shinobili en ese rostro desencajado en ese hasta rostro golpeado con cicatrices y dije bueno no hay mejor ejemplo que este cuando se habla de generación dorada han conseguido el pasaporte para Londres tipos que ya han ganado el oro olímpico anteriormente pero hacía mucho que no ganaban un pre olímpico no nunca ganar un pre olímpico no lo habían ganado nunca hasta la primera vez claro el pre olímpico es la primera vez la primera vez que ganaron un pre olímpico pero fue yo no sé si te acordás Miriam en 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 2004 cuando se le gana a Estados Unidos en semifinales fue un hecho histórico que no lo podían entender los norteamericanos ni el público eso es estornudo o tos no es un poquito de tos pero les iba a contar una anécdota o sea que yo puedo toser igual que vos exactamente qué es esto qué es esto en ese en ese juego del 2004 hay un hecho muy simbólico contra Estados Unidos que es Escola hoy el capitán del equipo haciendo una jugada clave que es conocida como volcada el tipo que se levanta y vuelca la pelota en el aro contra Estados Unidos si bueno pocos años después me toca conocer a Jorge Becerra que fue un gran vasquebolista mendocino jugó de selección nacional y charlando sobre el tema me dice vos sabés que yo soy el tío de Escola digo ¿cómo? entonces me cuenta que su esposa es la la hermana de la madre de Escola y que cuando Escola era chiquito unos 10 11 años ¿alguna vez fue chiquito? unos 10 u 11 años no sabía si dedicarse al ajedrez que era su pasión o al vasque y que termina Jorge Becerra convenciéndolo de que se dedique al vasque bueno sin duda eso después se convirtió en una nota periodística pero como a veces esas casualidades terminan produciendo estos fenómenos ¿no? qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro bueno ojalá les vaya bien en Londres ¿no? sí realmente no yo digo más allá del sano nacionalismo que uno pueda poner y de las ganas sobre todo por esto por esta coherencia de laburo esto que vos le llamabas la empatía esto de que vos que uno ve que el que está jugando más allá de los niveles de calidad que tenga está jugando el hincha también ¿no? el tipo que es hincha ¿no? ¿cuánto de eso que dijo el periodista Julio? hubo un momento porque los periodistas también están como locos hubo un momento cuando porque Argentina pasó al frente estuvo como 10, 12 puntos al frente de repente quedó a 2 arriba y en ese momento que queda a 2 arriba le descubren a Escola un raspón arriba de la ceja izquierda y no sé si fue porque estaba Yakubovich y el hermano de Ginóbili de comentarista no sé cuál de los dos dijo porque tenía que salir porque tenía sangre decime que es granadina le dice el tipo eso me pareció un memorabil me pareció un hincha maravilloso además de un argentino un tipo hasta el porteño Piola que tiene ese tipo de salidas y yo no sé si periodistas de otro lugar del mundo podrán tener una reacción así decime que es granadina es una maravilla eso claro estuvo complicadísimo Julio acordate que en un momento está 6 puntos abajo y Argentina muy errático y sin juego porque la cabeza no daba si cuando pisa el tercer cuarto quedaron 6 o 8 puntos abajo en realidad el cuerpo no daba porque la cabeza podía mandar pero el cuerpo parecía rugby estaban hechos todos eso se vio en Ginóbili más de 2 o 3 caminadas que fue producto de un desgaste físico realmente notable y acuérdense que por ahí en el pasado mundial Argentina juega un partido clave contra España y casi en la última jugada Ginóbili tiene también una mandada hacia el aro después tiene que tomar una decisión la abre a Nocioni Nocioni tira para 3 y la pelota pega en el borde del aro y sale esa derrota a Ginóbili todavía le sigue doliendo y les recomiendo que vean el especial que hizo Adrián Paenza con él en el canal Encuentro me pareció de primerísimo nivel en el marco de un diálogo con mucha investigación fílmica incluso materiales que al menos yo desconocía absolutamente Fabián y tenemos digamos gente joven bueno sí acá el básquet en Argentina además tiene un campeonato bastante competitivo pero no vi mucha gente joven obviamente en los bancos porque está todo el viejerío el viejerío dicho con cariño pero bueno hasta el que tuvo el ataque al corazón el que se lesionó bueno estaban todos no había lugar para para los pibes que vienen de atrás pero vos tenés información respecto de que se está formando de que se está formando hay semillero vasque volei ahora la nueva generación de jugadores de volei han formado una selección nacional muy interesante hay dos chicos mendocinos también y bueno y ni hablemos y ni hablemos de las las leonas claro o sea son tres procesos simultáneos que se dan bajo la conducción de la cartera de deporte a nivel nacional de Claudio Morreci un tipo muy interesante ojalá que alguna vez se lo pueda sacar en el candil porque habla de esto que era el inicio de la charla los procesos a largo plazo tome nota señor productor hay que hablar con Claudio Morreci secretario de deporte hay que traerlo cuando venga usted nos avisa aparte un tipo muy lúcido con una historia de vida aquel gol de taco inolvidable para mí como un Chad River un compromiso ideológico muy fuerte por bueno cuestiones familiares que todos saben si tiene un hermano entre la lista de desaparecidos claro exactamente bueno o sea que ayer estuvimos todos de festejo yo también estuve de festejo disculpenme no tan merecido pero bueno que va a ser puntos son puntos gritar un gol de boca en estas épocas bueno no tanto en estas épocas llevar 16 partidos invictos pará la verdad pero viste así empatando 8 y 8 tener un técnico con la cara de Falcioni llevar 16 partidos invictos es un mérito porque se las muestra a los contrarios deben soñar los tipos con la cara de Falcioni no es cierto Fabiano usted que sabe que le dirá imagínense una reprimenda de Falcioni imagina Falcioni enojado no después sueño no peor peor que un quiero hablar con vos a sola claro peor que un revés de Federer en fin en fin este lo esperamos el lunes que viene bueno y con otra buena noticia anoche el Pipa Villar convocado si señor en serio lo vi acá al merecidísimo Pipa usted hizo si porque fue casi sobre el cierre vino el dato así que la armamos como pudimos bueno buenísimo antes de pasar a la música me deja pasar a la música no primero allá bueno como me tiene acá nos mandan las mujeres si María del Carmen me puso cara de Falcioni y vamos a las noticias chao 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 chao